Como habíamos mencionado al cierre del primer debate vamos a dar prioridad de palabra a los que quedaron pendientes en el primer debate. Tiene la palabra Asambleísta Carlos Bergman. Gracias compañera Presidenta. Quiero empezar mi intervención agradeciéndole al pueblo ecuatoriano en nombre de mi provincia Manaví y en nombre del resto de provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril. Ese gesto solidario del pueblo ecuatoriano, esa demostración de cariño hacia las provincias que sufrieron impacto de este terremoto realmente a nosotros nos llena de alguna manera en este momento de dureza, diría, el momento más duro que ha pasado en nuestra provincia Manaví. Manaví es una provincia eminentemente productiva. Nosotros lo que aspiramos y deseamos tener las herramientas necesarias para ir a buscar ese momento tan triste que vivió nuestra provincia, como es buscar la reactivación productiva y económica. Por eso, por eso, que nosotros en esta mañana en el pleno de la Asamblea también queremos expresar el agradecimiento al Gobierno Nacional presidido por Rafael Correa y Jorge Glass y a todo el sector del Ejecutivo por esa demostración de compromiso con la patria demostrado en el propio terreno, en el propio lugar de los hechos. También quiero agradecer a la Asamblea Nacional, encabezada por usted, señora Presidenta, y de todos mis compañeros asambleístas, que no dejando horas, días, se trasladaron conjuntamente con todos sus equipos de trabajo a la provincia y a las provincias afectadas, como una demostración de reciprocidad, como una demostración de compromiso de trabajar en beneficio del país. En función de eso, quiero plantear dos reformas a este proyecto de ley y dos transitorias, señora Presidenta, compañeros asambleístas. Las dos reformas tienen que ver, la primera, al cambio a la ley de régimen tributario interno, ICE y donaciones. Es decir, si bien es cierto el artículo 54, numeral 5 de la ley de régimen tributario interno, se establece que no son objeto del IVA las donaciones a entidades y organismos del sector público, por lo cual, con esta reforma propuesta, se equipara el mismo tratamiento respecto a las donaciones de bienes grabados con ICE para el Estado. Con esta reforma se permite que las personas afectadas por el terremoto del 16 de abril reciban las donaciones a través del Estado y, a la vez, las empresas que las donan no sean obligadas al pago ICE por la misma. Por ejemplo, las cocinas y las cocinetas de gas. Si bien es cierto, nosotros estamos impulsando las cocinas de inducción, pero en este momento sensible al momento que vive el país, queremos nosotros proponer esta reforma. Es decir, que se agregue el siguiente artículo a continuación del artículo 75, no sujeción, no se encuentra sujeto al pago de este impuesto las adquisiciones y donaciones de bienes de procedencia nacional o importado que se realicen o se donen a entidades o organismos del sector público, conforme a los bienes detallados, límites, condiciones y requisitos que, mediante resolución, establezca el servicio de rentas internas. Eso es un cambio que proponemos. El otro cambio, señora Presidenta y compañeros asambleístas, es los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Manaví, del sur de Esmeralda, y de otras jurisdicciones del país que se establezcan por decreto, si fueron afectados por los decrementos establecidos en la presente ley, durante el presente ejercicio presupuestario serán compensados de tal forma que conserven las mismas asignaciones presupuestarias en la proforma del 2016. El Ministerio de Finanzas establecerá el mecanismo automático y directo para que esos recursos sean, a su vez, entregados a todos los gobiernos descentralizados. Reitero que tuvieron implicación en este terremoto las provincias de Manaví, Esmeralda y las otras jurisdicciones de la patria. Asimismo, planteamos dos transitorias. La transitoria décimo tercero. Los vehículos de fabricación nacionales extranjeras, que al 25 de abril del 2016, se encontraban físicamente en el país, como vehículos terminados, o CKDS, con un precio de venta al público, como vehículo terminado de hasta 30 mil dólares, y que se comercialicen hasta el 31 de diciembre del 2016, obtendrán una rebaja de 5 puntos porcentual en las tarifas del impuesto a los consumos especiales, siempre que sobre los mismos no se haya causado este mismo impuesto. Y que al momento de su venta, un valor equivalente al menos del 140% del beneficio, sea trasladado ese precio al consumidor. Caso contrario, se reliquidará el impuesto sin rebaja alguna. De no hacerlo, la Administración Tributaria, en el uso de su facultad, determinará y establecerá el valor de impuesto con los correspondientes intereses multi-recargos que sean aplicables. De alguna manera, lo que queremos impulsar es que en esta reactivación, en esta reconstrucción de todas las zonas devastadas, puedan haber camionetas que se incorporen al trabajo y que estén bajo estos costos que estamos determinando. En concordancia con el décimo tercera transitoria, planteamos la décima cuarta. Por un plazo máximo de hasta 12 meses, contado a partir del mes siguiente a la aprobación de esta ley, plazo que podrá ser reducido mediante decreto ejecutivo, los bienes grabados con ICE que tengan tarifas diferenciadas por rango de precios de venta al público, para efecto de la determinación de la base imponible de dicho impuesto, no se considera el incremento temporal de estos impuestos, que no se incorporan al costo ni generan crédito tributario para otros impuestos. Estas son las propuestas que le hacemos en concordancia al momento que vive el país y en función también que más tarde estaremos, esta misma Asamblea, tramitando otra ley que tiene que ver también con incentivos tributarios. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias.